Estos son nuevos horizontes, estos son nuevos tiempos y aquí todo el mundo tiene que asumir su responsabilidad. Así que la dinámica esta de sencillamente que el gobernador se convierte en el legislador más prominente de un país, yo por lo menos yo personalmente y lo que he dialogado con la delegación, nosotros no avalamos ese tipo de estilo si queremos hacer verdaderamente un cambio radical que es lo que exige el país de inclusión, de participación y tiene que comenzar con la erradicación de medidas. Pero primero reconociendo que el país lo escogió a él para dirigir el destino del gobierno de Puerto Rico desde el Ejecutivo y que ese mismo país escogió a un grupo de hombres y mujeres diversos de diferentes partidos minoritarios para dirigir la Asamblea Legislativa. Eso hay que reconocerlo primero, hay que respetarlo, hay que tener la deferencia al elector puertorriqueño que diseñó esto. Yo creo que la gente lo entienda porque lo que está haciendo el PNP consistentemente tiene un comunicado diario diciendo una cosa completamente diferente y que van a perderse cinco escaños y que ocurre esto acá, que aparecieron 46 mil maletines que ahora son todo el voto por correo. Todo eso es diseño. Eso es diseño de un arquitecto que hay que reconocerle que tiene unas habilidades. Yo no tengo problema de reconocer las habilidades del otro partido, de Inmundo. Sencillamente está motivando a su hueste para que estén haciendo sus trabajos y tratando de motivar a los funcionarios del Partido Popular Democrático. Eso es estrategia pura. Y lo hace muy bien. Así que aquí hay un mandato fuerte y contundente no solamente en todo Puerto Rico, hasta en el propio distrito del actual presidente del PNP que su distrito lo rechazó. Esa es la realidad. Por eso es que nos hemos sido claros y contundentes que nosotros no le vamos a dar espacio a alianzas para administrar la Asamblea Legislativa con quien sencillamente ha destruido la credibilidad, ha afectado lo que es la esencia de la democracia en Puerto Rico, ha lacerado dramáticamente la participación de todos los sectores y no podríamos avalar que ellos continúen siendo los que dirían el destino de la Asamblea Legislativa. Desde el punto de vista de administración, no. Desde el punto de vista de policy, con un gobierno que sí hay que reconocer que ganó el PNP en el Ejecutivo, pues claro que tenemos que sentarnos a dialogar. Y claro que vamos a hacer la alianza. Pero eso son dos cosas completamente diferentes. Que la delegación aprobó unanimemente una moción mía para aclarar por normas de la delegación y aprobado unanimemente que no va a haber ningún tipo de aumento, que no va a haber ningún tipo de beneficio, ningún tipo de incentivo adicional para los legisladores en el próximo 4 años. Segundo, la política pública que sabe la historia es una política pública particular para llevar yo cabildía en aquel momento para aprobarla porque comenzábamos un cuatrino de grandes retos. Así que eso consta ahí mi voto. Tercero, que es lo más importante, el planteamiento fue basado en lo que había ocurrido con el PNP. Yo estoy consciente de lo que había ocurrido con el PNP, que son los únicos que han tenido lo lamentable de tener un sinnúmero de funcionarios arrestados por robo, corrupción y fraude en esquemas que son de salarios y aumentos en el tema de contratos y empleados fantasmas. ¿Qué vamos a hacer sobre ese asunto? Probablemente el presidente va a querer al final de este cuatrenio dejar para que conste para récord algún tipo de plan de clasificación y retribución. Yo creo que... Pero por lo menos hasta ahora le ha hablado del próximo cuatrenio, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que él no puede obligar al próximo cuatrenio. Sería irresponsable que el que no lo utilizo y que se le fuera... Sí, pero lo hizo antes de las elecciones. Sí, sí, pero vuelvo y te digo, sería irresponsable el que no lo ejecutó, que no lo utilizó en sus cuatro años, que era obligar al próximo cuatrenio. Así que ese tema se debatió acá. O sea, fíjate que ahora hasta un tema como que es un asunto estrictamente del que administre. No va a ser estrictamente del que administre. Claro, porque es lo que se cuestiona. Claro, nosotros aprobamos, que no importa lo que él traiga, que sabrá yo qué es. Nosotros vamos a analizarlo y lo vamos a aprobar en nuestra delegación y después se va a presentar al pleno, para que sea el pleno de la Asamblea Legislativa que apruebe. Y el que esté en contra, que le vote en contra y que está a favor, que le vote a favor.